Me da muchísimo gusto estar con ustedes, de verdad, me da alegría ver que se puede construir todo lo que sea necesario para el futuro y para un mejor destino de los jóvenes. Muchas felicidades. Y saludo a todos los padres de familia, las madres de familia, al personal docente y administrativo, en especial, de manera muy cariñosa, a las alumnas y a los alumnos de esta escuela telesecundaria Valentín Cómez Farías, así como también a las autoridades ejidales de esta bella comunidad de Guanacastal, en Tonalá. Muchas felicidades a todas y a todos. También saludo, agradezco la aficionía y el trabajo en equipo que venimos haciendo, muy juntos, muy unidos, con el presidente municipal de este bello municipio de Tonalá, a la actividad de los Santos Miranta. Muchas gracias, Mati. Gracias por su amistad, por su afecto. Y sobre todo, por su lealtad al pueblo de Tonalá. Gracias, señor gobernador. Agradezco también el trabajo responsable, serio, puntual, honesto, del director general de INIFEC, Eno Cordillo Arguello. Muchas gracias, señor gobernador. Agradezco la presencia de la diputada María Reyes Diego Gómez, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura. Muchas gracias, diputada. Agradezco también la ambición y la responsabilidad con la educación de César Pineda Espinosa, director de la teleescundaria 3-4-9-8. Muchas gracias, maestro. Agradezco también al maestro José Francisco Nandallapa López, titular de la oficina de enlace educativo de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Muchas gracias. Agradezco también a Pablo Velázquez Vázquez en representación de la Secretaría de Educación Muchas gracias Agradezco las palabras, la participación del alumno de la secundaria 329 Valentín Gómez Farías Emanuel Zavala Quindosa Muchas felicidades por Manuel Y donde quiera que se encuentre También saludamos a Aremi Fuentes Donde quiera que estén Sabemos que se está preparando para su próxima participación para darle más alegría a Tonalá, a Chiapas y a México Y agradezco la presencia de su mamá en su representación Aremi Zavala de Aquino Muchas gracias señores Gracias por estar aquí Yo recuerdo que después de que Aremi ganó la medalla olímpica y que venimos aquí a Tonalá la vimos, platicamos ella me contactó con los directivos de la escuela y ella también pues me dijo que hacía falta arreglar esta escuela que estaba en pésimas condiciones y que por favor la viéramos entonces contactamos con los directivos nos pusimos de acuerdo con la Presidente Municipal y le pusimos manos a la obra y a mí me da una gran satisfacción ver que en poco tiempo ya quedó lista la escuela ahora sí tiene aulas nuevas seguras se construyó esta cancha porque no existía para que los jóvenes puedan hacer deporte se construyó también su espacio cívico para hacer honores a nuestros símbolos patrios se construyó toda la red de electrificación la red también de hidrodrenaje el agua, el drenaje la cisterna para que no falte el agua y todos los espacios los andadores se arregló también la entrada principal de su barda perimetral y se dio mantenimiento a todo lo demás y eso es lo que nosotros deseamos que las jóvenes los jóvenes todos los estudiantes puedan tener espacios tibios ah bueno se arregló se arregló también el baño porque el baño que tenían ya no funcionaba ahora todo quedó moderno y funcional en esta escuela bonita escuela doctor Valentín Gómez Farías y también este se vio todo lo necesario para que la escuela funcione como les decía lo que nosotros deseamos es que los alumnos las alumnas junto con los académicos tengan espacios dignos para que pueda caminar muy bien el proceso de enseñanza aprendizaje los jóvenes los niños ya no son el futuro de México son el presente y hay que atenderlos y hay que estar muy pendientes yo le quiero decir a Buenacastal aquí que vamos a seguir invirtiendo el presupuesto hasta donde humanamente sea posible ya aquí el director Dini Fech ya nos dijo todas las obras que estamos haciendo y todas las obras que ya hicimos de esas no las mencionó pero ya hicimos muchas y estamos en proceso en muchas y vamos a hacer más todavía para todo Tonalá y también todas las comunidades quiero comentarles que ya está listo también el gimnasio Aremi Fuentes ya está listo ya lo concluimos es en honor a ella porque la verdad respetamos mucho lo que hizo ganar una medalla olímpica es muy importante para motivar la participación el empuje de las niñas los niños las jovencitas los jovencitos para hacer deporte no solamente para poner en alto el nombre de Chiapas de aquí de Tonalá de México en el mundo sino para mantenerse bien para estar en condiciones óptimas de salud porque el deporte también es parte muy importante del crecimiento del índice de desarrollo humano conjuntamente con la educación a ver si tenemos buena educación si mantenemos la salud obviamente que vamos a tener mejores salarios mejor nivel académico mejores ingresos vamos a poder trabajar de una manera más eficaz porque vamos a tener los instrumentos y las herramientas para poder salir adelante y estos tres esas esas tres acciones juntas son lo que promueven el crecimiento del índice de desarrollo humano por ejemplo si hay salud si hay educación y si hay buenos ingresos vivimos con mejor calidad de vida tenemos mejor calidad de vida y eso es lo que queremos que el pueblo de Chiapas pueda salir adelante así que yo le digo a ustedes cuente con todo mi apoyo para sacar adelante lo más preciado del ser humano que es la educación si tenemos educación tenemos libertad mantenemos independencia podemos volar porque la educación es eso las alas para ir en búsqueda de la libertad para hacer posible todas nuestras aspiraciones para poder vivir mejor y servir a nuestra comunidad a nuestro pueblo y a nuestro país por eso jóvenes yo les digo hay que seguir estudiando más temprano que tarde se ven los resultados se ve el beneficio a favor de todas y de todos mientras más educación tengamos mejor será el porvenir de los pueblos quiero comentarles que el gimnasio Aremi Fuentes ya quedó listo lo único que falta son los equipos nos falta comprar los equipos pero porque es muy difícil conseguirlos porque con esta pandemia no muchas fábricas no los construyeron y aparte no los venden aquí tenemos que conseguirlos fuera pero ya estamos atrás de los equipos y una vez que ya tengamos el gimnasio bien equipado lo vamos a venir a inaugurar para que ustedes puedan hacer también ejercicio en ese lugar que es adecuado para practicar el deporte que es el gimnasio Aremi Fuentes y que nosotros lo hacemos con mucho gusto en honor a una gran campeona así que amigas y amigos quiero también felicitarlos porque esta escuela en el ejido Guanacastal tiene muy bonito nombre se llama Valentín Gómez Farías si saben quien fue Valentín Gómez Farías fue doctor de profesión él practicó la medicina Valentín Gómez Farías pero fue un luchador con la independencia de México en la primera transformación de la vida pública del país al lado de los grandes que nos dieron patria y libertad como Miguel Hidalgo el padre Morelos él el doctor Valentín Gómez Farías estuvo como primer diputado del Congreso de México junto con Morelos y con muchos luchadores por la vida independiente de México para que se nos diera patria y libertad para que se nos diera identidad nacional a los mexicanos y él luchó también combatió fue un gran liberal el doctor Valentín Gómez Farías y que bueno que lleve este nombre y les quiero decir algo muy personal yo también estudié mis últimos años en la escuela Valentín Gómez Farías de Veneciano Carranza entonces somos totales porque yo vivía en mi pueblo en Veneciano Carranza yo nací en un barrio que se llama San Pedro allá en mi pueblo y en mi pueblo pues había una escuela primaria Cuauhtémoc que también tiene muy bonito nombre pero esa escuela primaria Cuauhtémoc mi escuela nomás tenía de primer año a cuarto año entonces hice hasta el cuarto año de primaria en mi escuela Cuauhtémoc de mi barrio San Pedro y ahí cuando terminé me fui a estudiar el quinto año y el sexto año en la escuela Valentín Gómez Farías y tengo muy bonitos recuerdos yo crecí ahí de la escuela Valentín Gómez Farías y es de verdad que un personaje admirable respetable digno de imitarse con una vida entregada al amor a la patria por eso es muy importante jóvenes que practiquemos los honores a nuestros símbolos patrios porque eso es lo que nos dan principios y valores para alcanzar nuestras metas quiero que tengan confianza por favor que el gobierno de la cuarta transformación no les va a fallar porque hoy sí podemos presumir tenemos presidente de la república Andrés Manuel López Obrador un hombre que es extraordinariamente humano y que es un hombre honrado honesto carta cabal que es una estadista y que es un patriota que hoy por hoy es el mejor presidente ya de México y que siempre está muy pendiente de Chiapas lleva a Chiapas en su corazón y eso amigas y amigas todo lo que está sucediendo en nuestra entidad es ya la transformación pero su consolidación de la cuarta transformación de la vida pública de México y aquí en nuestra entidad es Chiapas de corazón muchas gracias muchas felicidades gracias 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 gracias